Que no agoten tu vida. Este es el título del vídeo ganador del primer concurso de micrometrajes contra la violencia de género que ha organizado el Campus de Gandía, un certamen con el que se invitaba a reflexionar sobre las relaciones y los comportamientos con los que contribuir a prevenir cualquier situación de violencia de género. El vídeo premiado es obra de Marcos Barrios y Rafael Naveiro, estudiantes del Máster en Postproducción Digital que imparte la Universitat Politécnica de Valencia. Para participar en el certamen Relaciones Igualitarias Relaciones Sanas era requisito ser alumno paso PDI del Campus de Gandía y presentar un micro reportaje de 10 segundos a 2 minutos de duración, grabado con la cámara de un teléfono móvil o una tableta. El vídeo, que no agoten tu vida, ya está disponible en Facebook y en el canal YouTube del Campus de Gandía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!